Grave se encuentra un hombre herido a balazos. La agresión fue en un conjunto de departamentos de la calle Plutarco Elías Calles y José María Iglesias. A decir de policías de Guadalajara, fueron dos los atacantes que llegaron y lo agredieron de forma directa. El sujeto de 39 años resultó con dos balazos y alcanzó a correr para ocultarse de sus agresores. Fue trasladado a un puesto de socorros para su adecuada atención médica, ya que fue reportado como grave. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.